Hola, mis muy queridos amigos y Hola, Riner, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo que nos presta y bienvenido al canal, este es tu espacio. Primeramente, bueno, como muchas personas que nos puedan estar viendo en este momento, saben que en su momento entrevistaste a Cristian Tempón con respecto a la fecha que él está dando para el arrebatamiento en base a estudios que él presentó. Y de igual manera, bueno, muchas personas hoy han sido testigos de o han comentado de que has cambiado de parecer. En el caso de que así sea, ¿cuál sería la razón que te hizo cambiar de parecer? Bueno, Andeli, pues, lo primero, gracias por la invitación. Y, wow, son tantas cosas. Pero creo que iniciamos con la pregunta correcta. Yo quiero aclarar, antes de responderte con esa pregunta, algo que para mí es básico. Yo no tengo nada contra nadie, no creo que sea momento de estar contendiendo, ni este momento para ayunar, buscarle a Dios, estudiar su palabra y esperar en él. Yo no tengo nada, y lo quiero enfatizar de nuevo, contra nadie. Sí he recibido muchos ataques. Siento mucho respeto, hay algunos que se lo he comentado, se lo he comentado, y no les parece bien. Yo siento mucho respeto por Cristian Tempón, y fíjate, la primera vez que menciono su nombre, después que dije, mira, ya no voy a divulgar más estas cosas. Lo hemos llevado muy bien, siempre ha habido un respeto, aunque en su momento hubo personas que dijeron su parecer, ¿verdad? Pongámoslo así, de la manera que mejor les pareció, aunque considero que no era la mejor, en un ambiente cristiano. Aún siendo así, él ha sido muy humano conmigo, muy abierto, muy buena gente conmigo. Y la posibilidad de no suceder, ¿qué se haría con las personas que han creído en esto, que pudiera debilitarse en su fe o, no sé, descarriarse, vamos a poner, pensando, bueno, los cristianos dijeron que venía y no vieron nada, entonces, uno más del montón. Entonces, ya teniendo esa pequeña instrucción, pues te repondo la pregunta, mira. No es que yo cambie de parecer, eso es bueno, eso es importante saberlo. No es que cambie de parecer, porque si yo tengo el conocimiento de que es A, y luego te digo no, es B, hubo un cambio de parecer. Pero yo desde el inicio, y me gusta, aunque no siempre lo sea, porque soy humano, me gusta tratar de ser una persona coherente. Entonces, yo desde el inicio, como vi que esto era una prédica, llamémosla así, o una divulgación de la palabra que me parecía muy elegante, pensé esa interpretación de Daniel 9, 24 al 27, nunca la había visto así, yo siempre pensé que había algo pendiente por ahí, y que la 70 semanas de Daniel era imposible para mí que se haya cumplido. Entonces, casi siempre la escuela de teología o la escuela de pensamiento, se lo podemos llamar así, con la que me había envuelto durante estos años, siempre he entendido que el arremantamiento no sucede. Ahí empieza la cosa. Yo me considero una persona muy curiosa, y esa curiosidad choca con la realidad de que no crea que yo tenga la verdad absoluta. Entonces, yo siempre me veo estudiando o escuchando el parecer de personas que piensan totalmente distinto a mí. Mi esposa siempre me va preguntando, ¿por qué te escuchas esas cosas? Si ella sabe que eso va en contra de mis feos. O sea, yo he escuchado a brujos predicar, a brujos predicar, y todas esas cosas. Y cuando vi el contenido de Tempones, me pareció llamativo. Dije, ¿pero por qué él piensa así? O sea, yo soy rojo, nací en un país de hombres rojos, en un mundo rojo, el agua es roja, y de repente yo veo a una persona que es azul, yo por obligación tengo que estudiarlo. ¿Por qué él es azul? Yo pensaba que eran rojos todos. Entonces, eso es un punto de inflexión en mi vida. No, yo tengo que investigarlo, tengo que estudiarlo, tengo que profundizarlo. Cuando estaba, yo básicamente estaba tratando de contactar con Dionis de la Rosa, porque ese es otro punto. Mayormente con mis hermanos en la fe entienden que los profetas no están vigentes. Yo fui formado así, pero con este muchacho, Dionis de la Rosa, me parte la cabeza, porque todo lo que él dice se cumple. Entonces, yo he sido formado para entender que los profetas no están vigentes. Pero todo lo que él dice, veo que le da la gloria a Dios, que es lo primero. Es uno de los parámetros que yo siempre veo para ver de qué va la persona, ¿verdad? Si le da la gloria a Dios o no, o si confirma las cosas con Dios o no. Entonces, vi eso en él, pero lo contacté y él me dijo, mi hermano, mira, está muy ocupado, no se ha bajado un avión prácticamente y cuando está aquí casi siempre cerrado. Y él me dijo, mi hermano, mira, en el tiempo de Dios se lo vamos a hacer, no te preocupes, pero no hemos podido consultar. En ese momento, yo dije, wow, pero te pone, tiene, ha explicado esto, ha hablado de esto, y a mí me parece muy curioso. Te hago la curiosidad de por qué, déjame, eso yo lo estoy meditando, porque a mí me gusta hablar las cosas con Dios. Y Dios mío, ¿y por qué será? Mira, pero contactalo, que con él se te va a dar de inmediato. Ese fue el pensamiento que yo, pensando en torno a eso, recibo, ¿verdad? Y lo contacto, pero todo he intentado contactar a Dione de las Rosas, pero cuando contacta el tempone, va a ser de una vez. Así mismo fue, al tercer día ya estábamos, yo le escribí por Facebook y él me dijo, ah, sí, mira, mañana te respondo. Y así fue, y al otro día, pues ya habíamos coordinado para el sábado y así lo hicimos. ¿Dónde está el punto de inflexión? Bueno, fue algo muy, muy de a poquito. Yo venía viendo este contenido de marzo, por allá, abril, y yo siempre, a mí siempre me gusta confirmar las cosas con Dios. Eso le ha molestado a muchas personas, pero yo no puedo decirte que soy rojo y no he visto un azul, y hay azules. Puede la posibilidad, pero yo quiero confirmarlo. Entonces, cuando empecé a entrevistarlo, esto creó la percepción de que yo estaba de acuerdo con lo que él decía. Y ciertamente es así, yo estaba de acuerdo con lo que él decía, porque los puntos de lo que hablaba era de la Biblia. O sea, no era que salía de la Biblia para traerlo de manera forzada a interpretarlo en la Biblia. Entonces, por eso yo decía, óyeme, que no hay falencia, porque lo está diciendo de la Biblia. Pero yo no creo, no lo sé, porque al ser una persona incrédula, Dios en su misericordia ha permitido que yo vea las cosas para creer. ¿Verdad? O sea, incluso soy cristiano precisamente porque Dios mostró que, mira, tú tienes que ser cristiano prácticamente obligado. Mira, te lo estoy mostrando ahí. Entonces, al verme en ese punto de, yo estoy esperando confirmación, se molestaban conmigo porque, pero ¿cómo que tú estás esperando confirmación si ya te has revelado? Míralo ahí, lo dice la palabra, por su palabra, por su palabra. Y me decían mucho. Yo sí, está bien, pero yo puedo malinterpretar la palabra. Para mí, y siempre lo he dicho, ese señor, ese Dios que está ahí arriba, que es mi creador y es que me manda a mí. Y siempre digo, Dios mío, porque yo no quiero. Incluso, ¿quién soy yo para yo decirle a Dios? Yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello. Pero en la confirmación yo le digo, padre, si usted no me confirma, por más que me digan, yo no lo voy a hacer. Porque ¿cómo yo voy a ir a decir o yo voy a hacer algo que usted no me está mandando a hacer? Entonces, yo no voy a tener su respaldo. ¿Entiendes? Entonces, por eso le pido tanto. Y ya ha llegado el punto, porque lo voy a decir, no lo he dicho otras veces. No, no lo he dicho. Ya ha llegado al punto de que yo veo sueños y sueños y sueños. Un montón de sueños, una lluvia de sueños. Y digo, pero Dios mío. Y es que yo estoy tan apartado de ti, que todo el mundo está revelándose a mí nada. Ya uno siente como, pero ¿y qué fue? Que yo estoy tan mal. ¿Usted entiende? O sea, me tengo que evaluar espiritualmente. Digo, bueno, puede que sea que Dios me tenga en una prueba. Eso es algo que es posible. Yo le digo, mira, yo voy a tomar una semana. Porque para mí el ayuno no es un ayuno intermitente. Para mí eso y nada es lo mismo. O sea, para mí un ayuno tiene que ser como mínimo de tres días totalmente secos en comida y apartado de todo. Ni televisión, ni nada, ni celular. Eso es como que tú te hubieras muerto para el mundo. Pero esa es mi forma de ver las cosas. Es mi forma en la que yo lo hago. La gloria es de Dios. Entonces yo le dije, mira, yo lo tengo que llevar un poquito más. Lo voy a llevar diez días. Vamos a ver qué Dios dice. Entonces Dios no me dijo nada. No me dijo nada. En serio. A mí me hubiera gustado. Mira, Dios mío, usted lo sabe. A mí me hubiera gustado que Dios me dijera. Sí, Riner. Es cierto. Ve y predícalo. Porque para mí lo importante de esto no era un grupo. Para mí lo importante de esto era déjame confirmar esto. Porque tengo que compartirlo entonces con mis hermanos en la fe. Porque ellos son post-tribulacionistas. Y si ese no es el orden adecuado. Y si nosotros no tenemos la verdad absoluta. ¿Entiendes? Vamos a investigar esto. Pues yo estoy deseoso. Incluso. Tanto es así. No lo he dicho públicamente también. Que yo dejé de compartir mi propio contenido con mis hermanos en la fe. Por no ser de pieza de tropiezo. Entonces esa actitud yo no la he visto en otros grupos. Es como. Expándase, expándase, expándase este mensaje. No sé. Y luego vamos a ver. O sea. Yo no tengo la confirmación de esto. ¿Cómo yo voy a predicar en un púlpito? Cristo viene el 17, el 18 de septiembre. ¿Cómo yo voy a predicar eso? Yo voy a ser responsable delante de lo que yo haga y de lo que yo diga. Entonces si yo llevo confusión al pueblo. Porque mientras muchos dicen. Somos Filadelfia. Yo no he visto pruebas de que sean Filadelfia. ¿Por qué? Porque Filadelfia. Filadelfia está dentro de las iglesias. No porque yo lo diga. Fue Cristo que mandó. Mira, ve y dile eso a las siete iglesias de Asia. O sea que Filadelfia está dentro de las iglesias. Mira, vamos a poner que este compañerismo no está en contra de las iglesias. O no ve a la iglesia como al menos. O algo así. Si no, incluso es la de menos fuerza. Tienes dudas, has creído en mí. Entonces yo te voy a poner para que los demás vean y te reconozcan que yo te amé. ¿Entiendes? O sea, Dios la está amando. ¿Por qué? Por su fidelidad y otras cosas. Pero eso lo que te indica es. Alguien de fuera de las iglesias no puede ser Filadelfia. O sea, yo no me santifico por una fecha. Es lo que quiero significar. No siquiera me santifico porque yo sea yo. O sea, quien me guía a la santificación es Dios a través de su Santo Espíritu. Y me va confirmando. Sí, por aquí. Cuando usted se ve que usted puede hacer algo que a Dios no le agrada. El Espíritu te deja de algún. Yo te dice, hey, por ahí no. Entonces ya yo he llegado a ese punto. Digo, pero es que a mí no se me ha revelado esto. Entonces, mira, yo no tengo. Incluso, óyelo, como lo dije. Yo no tengo la calidad moral para yo predicar esto. Para yo divulgar esto. ¿Quién lo? Entonces, ¿qué te exhorto? Porque no voy a servir de perder a tu piezo. A quien sí Dios se lo haya revelado. Que lo siga divulgando. Porque te lo habrá dicho a ti, pero es que a mí no me lo ha dicho. Entonces, siguió pasando el tiempo. Me pasó una, dos o tres semanas. Y digo, bueno, pero el 4 de septiembre pasó. Porque había una persona que me escribía mucho, me escribía mucho. Diciéndome que Christian estaba equivocado. Que la fecha no era para el 17, 18, sino para el 4 de septiembre. Con la mente incrédula que tengo, al menos para hacer el filtro inicial de las cosas. Porque yo no quiero hacer o decir algo que Dios no me mandó a decir o hacer. Eso para mí es algo grave. Muy grave. Muy grave. Yo dije, pero, ¿qué pasó aquí? Hoy estamos a 5 de septiembre y no pasa nada. Y hasta pensaba la canción de Vicocín, la hija de él con su cumpleaños. Y el 5 de septiembre y mi hija cumple tres y los muertos no resucitaron. Que era lo que, ¿cómo decírtelo? Lo esencial que iba a pasar como inicial, ¿verdad? Ah, los muertos se levantarían de las tumbas. Y entonces luego viene el arrebatamiento. No pasó. Entonces le escribo a la persona y me dice, bueno, es que ya a partir de ahora, a partir de ahora ya sería, no hay una marcha atrás. Le digo, bueno, pues, ok. Y así es que se va a resolver el 17, 18, entonces. Pienso yo. Sí, es muy extraño, ¿no? Cómo lo están manejando porque, bueno, la Biblia es muy clara, ¿no? Al decir que, pues, el día y la hora nadie lo sabe, ¿no? Y él transcribersó en el original griego de Logos Calogos que dice, nadie lo ha sabido. Bueno, posteriormente en esa misma traducción se hizo énfasis en la parábola de las vírgenes de Mateo 25, en donde habla de que es el esposo, el desposado, el que viene con una referencia a Israel. Y ahí entonces negó que fuera, eso ya no es válido, entonces, en el interlineal, ¿no? Igualmente en el énfasis de Apocalipsis 7, 14, donde habla de, digamos, los siervos aún de los mártires que se complementan ya en el cielo, bueno, que se complementan debajo sus almas del trono, dijo que eran los que no habían salido de la gran tribulación, que él lo había checado en el interlineal. Y cuando hicimos notorio esto, en el interlineal de Logos y en cualquier otro, todos dicen los que salieron de la gran tribulación, ¿no? Entonces empiezas a ver esas luces de que hay cosas que no están bien, que tristemente en algunos otros puntos mienten, ¿no? Para armar como, yo he visto que se ha armado como una bola de nieve, como para respaldar algo que creo yo él ya se dio cuenta que no es verdad, ¿no? O que desde un principio predicó algo que no era verdad. Es que, mira, con eso de nadie lo ha sabido, se puede traducir así, tú puedes ver un interlineal y lo pueden traducir así. Pero entonces yo recibió el estudio de un hermano porque yo tampoco que sea un experto en griego. Y yo recibió un estudio de un hermano y me dijo, mira, házelo llegar a tempones porque este tiempo se puede interpretar de esta manera. Mira, yo comí, pero me estoy refiriendo al pasado porque estoy hablando ahora de que comí en el pasado. Entonces, sí, yo comí, ¿entiendes? Pero no es que estoy comiendo ahora. Entonces yo se lo hice llegar a él. Aunque sí, te puedo decir también que conforme a Mateo 25, yo entiendo que la iglesia lo va a saber, pero que es esencial esto entonces. Entonces, es esencial, o sea, la iglesia lo va a saber, no un grupo externo a la iglesia. Incluso, esto se predicaría en los púlpitos, porque la iglesia lo va a saber. O sea, cuando se te dice las diez vírgenes, cinco sensatas, cinco insensatas, en el original lo que te está diciendo es pensadoras juiciosas, las sensatas, ¿entiendes? ¿Entiendes? Y las que no es necias. Y eso te está indicando que incluso dentro de la iglesia entonces personas que estarán percibidos y otras que no. Fíjate que todas tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no era que no tenían aceite, sino que se le estaba agotando. O sea, denos de la de ustedes. No, no, espérate. Vayan y compren. Para que no sea que se le acabe a ustedes y a nosotros también. ¿Entiendes? Pero todas tenían. O sea, que dentro de la iglesia, aunque haya alguien que pueda tener alguna duda, la iglesia sí sabrá, ciencia cierta, de que Cristo viene por la iglesia. Entonces, yo veo, y algo que me preocupa, por eso he llamado. Yo he hecho un llamado, no a que nadie se burle, porque si de burlarse ya de mí se han burlado muchísimo. Simple y llanamente porque ahora el Judas soy yo, o el Tomás soy yo. Yo no aplicaría para Tomás, porque Tomás todavía viendo a Cristo, él tuvo que tocarlo. Yo ni siquiera he visto a Cristo. O sea, no aplicaría. Tampoco aplica porque no cambié de parecer. Yo siempre dije, estoy esperando confirmación y nunca llegó. O sea, que no he cambiado de parecer. Más bien, el parecer lo hubiera cambiado si hubiera tenido confirmación. Ah, sí, ahora creo, porque se me confirmó. O sea, y eso no fue lo que pasó. Ahora, yo repito, no creo que este sea el tiempo para contender. No creo que este sea el tiempo más que para buscar a Dios en intimidad. Para escudriñar su palabra, para estar más en el mandato, para estar más congregándonos, que es un mandamiento de Dios. ¿Entiendes? O sea, yo estar apartado de la iglesia no me dice que yo estoy bajo la dirección de Dios plenamente. Eso es totalmente distinto a lo que la misma palabra de Dios afirma. Entonces, agregado a todo esto, surge otra interrogante más. ¿Pero qué va a pasar? Porque se supone que estamos en tiempo postrero y el enemigo va a engañar a muchos, incluso si fuera posible a los escogidos. O sea, eso es algo grave. Entonces, nosotros tenemos que estar, que por eso era que le compartí en el último video que subí. Nosotros vamos ahora a confirmar que realmente hay que buscar la confirmación de Dios en lo que hacemos. Eso es lo único que va a pasar. Entiendo yo que la fecha tiene importancia. Sí, tiene importancia. De aquí para allá usted va a saber a ciencia cierta que van a venir. Se van a amontonar, lo dice Pablo. Se van a amontonar uno sobre otro. No van a tener piedad de la Grey. ¿Entiendes? Y va a salir una fecha y ahorita usted va al supermercado y le van a vender tres fechas en oferta. Entonces, nosotros ahora. Así es. Nosotros ahora, ¿qué recibimos con esta fecha? ¿Qué ha recibido? Ay, padre, Dios mío, que ha recibido un boom tremendo. Y cualquiera, y les, ay, qué bueno que lo recuerdo ahora. Cualquiera me dice, no, porque tú entrevistaste a Cristian por montarte la ola, pero ¿y tú quieres ver una ola más grande que la de ahora? Y fue cuando me a pie del tren. Si esto es salfeando que estoy y la ola estaba altísima, ¿por qué me voy a bajar si lo que yo quiero vista? Que yo no lo entiendo a ustedes. No tiene ninguna lógica. Aparte, como me dijo uno de que te vendiste, pero me vendía a quién si yo ni siquiera monetizo los videos. No, no pido ofrenda. No recibo nada de nada. Yo lo que estoy recibiendo, puro insulto de ustedes, que yo, y mira, y se lo digo. Bueno, yo lo puedo escribir y nosotros tenemos una comunicación muy cercana, gracias a Dios. O sea, entre Cristian y yo no hay ninguna discordia. ¿Entiendes? Esas personas que están tan fervientes ahora en los comentarios. Yo espero que luego, y le he orado mucho, la gloria es tuya, padre. Le he orado mucho a Dios por la familia de Cristian Tempones. ¿Entiendes? Porque yo no sé qué represalia pueda haber, alguien que hizo, tomó de una decisión precipitada, entendiendo, no, ya esto de aquí nos vamos y no suceda. Entonces esas son cosas que a mí me preocupan realmente. Porque fíjate de algo. Andrés, fíjate de algo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Pero hazme un video para lo que se quedan entonces. No les interesa. Hazme un video para aquello que se va. Mira, 10 pasos, 15 pasos, 20 pasos y te quedaste en la gran tribulación. No lo veo. ¿Entiendes? Y con eso yo no estoy hablando mal de nadie. Yo simplemente estoy diciendo que no lo veo. Entonces, ¿por qué tú crees que yo estoy llamando al en vivo del 19? Ah, porque me voy a forrar en dinero de un en vivo. Mira, pueden ir tres personas nada más. La gloria es de Dios. Pueden estar tres personas y nada más. Ahora, hay otra preguntita que yo hice. Más bien, una pregunta con tres posibilidades. ¿Piensa usted que el 19 de septiembre debería yo de borrar los videos que hablan de la fecha? Si tú ves esa encuesta, tú te darás cuenta cómo está el pueblo de Dios. Tú te darás cuenta. O sea, ellos piensan que yo hago estas cosas y que por ganar view, por ganar más fama, más notoriedad. No. Yo empecé a subir contenido a YouTube porque es de fácil divulgación. Permíteme un momento. ¿Por qué es de fácil divulgación? Porque en ese anhelo de compartirle la palabra de Dios, llegó la pandemia y tú enviarle un video a alguien en un grupo consume mucho espacio, muchos recursos. Entonces dije, déjame enviarlo, déjame subirlo a YouTube. Y el canal que hasta ahora Dios me ha permitido tener inició básicamente porque siempre he tenido esa necesidad de fortalecer en la fe. Unos hermanos decían una cosa, otros decían otra. Entonces yo entrevistaba a las personas de mucha data. Por eso trayectoria divina. O sea, mira, mis hermanos, si es para el cielo que vamos en esta trayectoria, vamos a la trayectoria divina. O sea, vamos uno con otro, ¿verdad? A fortalecernos nuestra fe. Había quienes decían que los sueños son sueños y ya. No, pues yo entrevistaba a personas que decían lo que pasaba con los sueños. Para que el que entendía que no, entendiera, mira, a ti no te ha pasado, pero mira, este hermano de larga trayectoria y que tiene un testimonio de fe tremenda entre nosotros, te lo está diciendo, no te lo estoy diciendo, yo. ¿Entiendes? Entonces llegó a pasar que muchas visiones que yo tuve, mucha confirmación que tuve, me levanté una mañana, habiendo tenido una confirmación del rapto, cosa que yo no creo. ¿Tú entiendes lo que te digo? Dios mío, esa es la verdad. Para mí Cristo puede durar hasta 5.000 años por volver. Y lo he dicho otras veces. Y yo le dije, Dios mío, a mí me gustaría que usted me confirme si Cristo viene para este tiempo. Yo he visto el rapto dos veces, o el arrebatamiento, que es más bíblico. Rapto, muchas veces las personas lo dicen así, es porque es más cómodo, ¿verdad? Sí, o porque viene de la palabra arpaso en griego. Exacto. Es como tomar al instante. Exacto, como cuando tú, hay un niño ahí, lo toma y te lo lleva sin previo aviso. Y al ver esto, y Dios que está allá arriba me escucha, porque es el problema. Yo, si la gente no me dice, mira, esto Dios me confirmó, tú me estás entrando por aquí, me sales por aquí, porque la carne mía tiene demasiado de eso. Yo quiero saber que la cosa viene de Dios. Y yo pienso tener el derecho de eso. Entonces, cuando me levanté, yo lo sentí en el espíritu, Rine. Dios te ha permitido todo eso, ver todo eso. Y tú no lo estás compartiendo. Eso es desobediencia. Y yo sentí un temor. Solamente Dios lo sabe. Porque había dejado de subir contenido para precisamente el fortalecimiento de mis hermanos en la fe. Porque había nacido el niño y ya la cosa había cambiado un poco. Y al haber sucedido eso, pues, me puse a grabar videos feísimos ahí. Súper feos. Si tú ves los videos, que yo no, no los voy a dejar, porque es que me siento redalguido. Entonces, ¿cómo yo voy a venir a un grupo? Por más homogéneo que sea, por más que puntos bíblicos que puedan tener, todo. Entonces, así Dios me lo reveló. ¿Voy a mentir diciendo que Dios me reveló algo que no me reveló? Claro que no. Riner, y perdón la interrupción, pero hicimos como un análisis de los puntos que esta persona dijo. Y digo, con todo el respeto, siempre fue a la luz de las escrituras. Yo también me considero una persona ignorante. Dios quien da la revelación. Y no, o sea, no van alineadas a la palabra de Dios. Porque, para empezar, bueno, si tú lees en una buena división de la escritura, la semana 70 de Daniel es una profecía para los judíos. Y está basada en Levítico, en Éxodo, y Dios les habló a los judíos en ese fin, ¿no? Entonces, él mete ahí a la iglesia diciendo que ese es el sacrificio y la ofrenda. Cuando, o sea, la iglesia, ¿cómo va a ser el sacrificio? No tiene ninguna relación. En el tema de las vírgenes de Mateo 25, igualmente, si tú lees el contexto de esta parábola, al principio Jesús dice el reino de los cielos, hablándole a los judíos. Realmente es que la parábola de las vírgenes ni siquiera tiene una relación hacia la iglesia. Porque, si tú te fijas, cuando el gentil cree que Cristo murió por sus pecados, el gentil es sellado con el Espíritu de Dios, ya tiene su Espíritu Santo. No lo compras, no lo vendes, no vas por él, sino que lo recibes. En el caso de las vírgenes de Mateo 25, hay una relación con los dos testigos. Porque Zacarías nos dice que él va a poner espíritu de oración en Israel y va a ser a través de los dos testigos que van a tomar ese aceite. Por eso es que dice que la mitad huirán al desierto y la otra mitad se quedarán en la ciudad. Entonces, desde ahí también, pues, no aplica a la iglesia, ¿no? Y, pues, sí, o sea, te das cuenta, como comentabas tú, cómo está el pueblo de Dios. Porque la fe tiene que estar puesta en el Evangelio, ¿no? El Evangelio está ubicado en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y el apóstol Pablo es quien nos lo da, obviamente recibido por Cristo. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cuando un gentil cree esto, es sellado con el Espíritu de Dios. El arrepentimiento es el reconocimiento de que no nos podemos salvar a nosotros mismos por cuanto pecamos, ¿no? Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nos dicen, mira, por ejemplo, 1 Corintios 6, 11. No sé si estás de acuerdo que lo ponga aquí en pantalla. Sí, claro, claro. Para que podamos, digo, basarnos en la Escritura, ¿no? Y obviamente que las personas que lo vean lo puedan tener en cuenta. Mira, ahí lo puse, me parece que ya se ve, ¿verdad? Mira, dice, y esto, esto erais algunos cuando estábamos muertos. ¿No? Digamos, en delitos y pecados, aún sin ser salvos. Dice, más, ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. O sea, Jesús nos santifica, ¿no? Nuestras obras. Dice, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. O sea, desde ahí nos está diciendo, tú no tienes absolutamente nada que ver con que tú te laves, tú te limpies, tú te santifiques, sino es a través de él. Obvio, no es pecar deliberadamente después, ¿no? Sino es a través de él. Él va a dar toda la guía. Entonces, como te decía, a mí no me cuadra que una... Lo primero que yo dije, este hombre no está diciendo la verdad, fue eso, ¿no? Que empezó a torcer, como tomar pasajes bíblicos diversos y hacer como una ensalada de todo y aplicarlo a algo que, pues, no cuadraba, porque versículos que eran para judíos los ponía para gentiles, de gentiles para judíos, y era un licuado de todo. Entonces, desde ahí no, pues, yo dije, no, esto no es correcto. Y dos, la actitud, tristemente, de Cristian es muy arrogante. De hecho, pues, en su último en vivo dijo, los que tengan algo en su corazón contra mí, se quedan porque Dios así lo dijo. O sea, pone palabras en la boca de Dios que no vienen de Dios, ¿no? Hay algo que quiero enfatizar. Yo contacté con Cristian. Yo ni quería, por decirte, o sea, no fue algo que salió de mí. Yo estaba pensando en eso, ¿no? Pero intentaste con Dionis. Hazlo con él y te va a salir de una vez. ¿Entiendes? O sea, hay un propósito, y no lo había dicho antes, no quiero dejar pasar la hora. O sea, hay un propósito que Dios tiene con esto. ¿Entiendes? Eso está claro. Entonces, mira, fíjate de algo. Algo es que es muy necesario para mí. Por más teología que uno estudie, por más que uno estudie la palabra, si no hay dirección del Espíritu Santo, no tomo nada. Entonces, por eso que a mí siempre me gusta confirmar, fíjate, tú haces esa palabra, tú haces esa lectura, ¿verdad? Cualquiera con conocimiento de la palabra que quiere te liberzarla, busca otra cita y sale con todo lo contrario. Y entonces, por ejemplo, en Judá te dice contender, pero cuando tú entiendes en su contexto, lo que te está diciendo es que no sueltes la fe, porque hay quienes han entrado de manera encubierta. ¿Entiendes? Y quieren transversar las cosas para cambiarte a tu manera de pensar. Entonces, pero Pablo le está diciendo a Timoteo, no contiendas ni palabras vanas. Lo estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces tú dices, pero vea que hace contra dices, no, no, tú lo estás leyendo mal, tú lo estás malinterpretando. Entonces, ¿qué pasa con eso? Te repito, este no es el momento, no sé si has visto los videos anteriores en mi canal, este no es el momento de una plena interpretación bíblica, no, este es el momento de buscar la confirmación de Dios y lo que hemos interpretado es lo correcto, porque van a venir mucho interpretando, 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 y esto, mira, es que esto no ha hecho más que empezar. Así es. El 19, mira, se viene la burla mundial y yo no me siento cómodo con eso, mira, yo no me voy a burlar de nadie, porque es que Dios me va a castigar. Yo sé plenamente lo que Dios me haría, porque es que yo sé que Dios no le agrada que estas cosas. Si tú en tu corazón, tú estudias la palabra para glorificar a Dios, usted puede estar equivocado y Dios te guía, porque es el Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Ahora, quien aún sabiendo que Dios no ha revelado y está diciendo que Dios reveló, tendrá problemas. Vamos a agradecer que no estamos en el Antiguo Testamento, porque irreversiblemente a este lo hubieran apedreado, sea quien sea. Mira, para mí fue una ruptura tremenda de cabeza. El yo ser formado, los profetas están inactivos y yo entiendo, oye, pero es que no encuentro absolutamente nada. Yo lo he buscado, no lo encuentro. Dios ni la da rosa. Es un profeta auténtico. Yo lo he dicho varias veces y eso va en contra, incluso de mi ADN, vamos a ponerlo así, de incrédulo. ¿Tú entiendes lo que te digo? Entonces, mira, nosotros, vuelvo y hago el llamado. Lo necesario y lo importante aquí es la unidad. El enemigo nos quiere separados. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Hay quienes entienden que el anticristo es un cuento bíblico. No, el anticristo va a ser real. Para mí ya el anticristo tiene que estar purulando por ahí y haciendo sus negociaciones en lo oculto, pero habrá un anticristo y eso es una de las revelaciones. Porque Dios mío, vamos a ser sensatos. Yo tampoco creía en el anticristo. Búscalo en mi canal. Mira, yo no te puedo asegurar que, hasta se me olvida el nombre, está un nombre realísimo, el de Marruecos, ¿verdad? Que tanto han dicho la gente. Yo no te puedo asegurar que sea él, pero el trasfondo de eso es que sí o sí habrá un anticristo. Y mis hermanos de la fe no entendían eso. Y luego se han hecho, ah, pero mira por aquí, mira, pero óyeme, óyeme. ¿Por qué? Porque algo que sí, algo más que le tenemos que agradecer a Cristian Tempone, aunque alguien esté en desacuerdo con eso, es que la revelación bíblica la vamos a ir comprendiendo más. A dirección y error. ¿Entiendes? Se va a ir achicando más, 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 porque yo no puedo decir ahora que en el 93 Cristo viene. Yo no voy a poder decir el 19 que Cristo viene el 18, porque ya pasó, va a ser una menos. ¿Entiendes? Claro. Mira, lo que tú comentabas sobre que hay un propósito, ¿no? Personalmente y obviamente con todo el respeto en general, pienso que sí, pues se le llama a Cristian a arrepentimiento, ¿no? Porque finalmente esto es dar una falsa profecía, es engañar a las personas y la escritura es muy clara al decir que el que use el nombre de Dios en vano y tuerza su palabra, pues claramente va a enfrentar una consecuencia por ello. Sin embargo, obviamente él está en tiempo de gracia todavía para arrepentimiento y pues salir a dar la cara, ojalá lo haga el día 19, ¿no? Con toda humildad, yo estoy de acuerdo contigo, tampoco es la intención en mi canal de salir a hacer burla, creo que no es el objetivo para nada, obviamente, sino más bien yo siento que si Dios permitió esto, es también para que la gente se examine de, a ver, ¿por qué? ¿por qué caí en un engaño? A lo mejor fue o no fue el objetivo de Cristian, eso solo lo sabe él directamente con Dios, si fue engañar o no engañar, pero finalmente es analizarse, ¿por qué caí en este engaño? ¿por qué me fui por esta línea? Porque seguramente, como nos dice Pablo en Segunda de Tesalonicenses 2, va a venir más apostasía, esto es el principio, van a venir otros trayendo fechas, trayendo cálculos, trayendo revelaciones y profecías y demás que a lo mejor no sean ciertas y la gente tiene que estar firme en la verdad para no dejarse llevar por ese río pues de apostasía, ¿no? Incluso el propio Cristian creo que sería muy bueno el salir a dar la cara el día 19 y decir fue un error, me equivoqué, pido perdón y alinearse a la verdad bíblica, eso sería maravilloso, y daría la gloria a Dios. Mira, hay algo que en torno a eso quiero puntualizarte, el 19 el primero que tendrá la mano extendida para Cristian seré yo. Claro. Eso no sé si él lo tenga claro, pero pero sí, de mi parte, sí, mira Cristian, vamos a construir ahora, vamos a construir porque los los platos rotos siempre dejan esquilas en el suelo que no siempre tú puedes tomar una que es muy pequeñita y restaurarla pegándola, no, no se puede, pero con lo que lo que sí se pueda porque muchos se van a ir, muchos se van a ir y van a decir y otros van a, no, como quieras, yo lo sigo esperando, yo lo que sí puedo decirte que cuando, y quiero enfatizar no únicamente porque cualquiera puede pensar que no, que el grupo 17, 18, no, no, yo no tengo que hablar contra nadie, esto no es un grupo, esto es algo, esto es un movimiento mundial, esto es algo serio, ¿por qué? es que no sé cómo que no pueden ver la magnitud de esto, fíjate, en los años 80, 90, hay una secta en el pueblito fulano de tal que no lo conoce ni su mamá, alejado por allá, ¿entiendes lo que te digo? pero ahora no, ahora, tú puedes entrar en el perfil de cualquier persona, ¿verdad? y, y ver, este, tiene un millón cuatrocientas mil vistas, ¿cómo tú controlas eso? Claro, así es, y es una afectación a nivel general, porque, ¿sabes? yo tengo mucho temor, a mí me han escrito gente diciendo, yo ya vendí mis cosas, porque el dieciocho me voy, imagínate. Bueno, yo vi el comentario de alguien que dijo, precisamente eso, vendí mi auto, mi carro, y si no, nada, créeme que te voy a conseguir, es otra cosa que a mí me preocupa, ¿entiendes? Ahora, con todo lo que te he dicho, yo no estoy esperando, y quiero ser enfático con eso, no estoy esperando de nadie, una disculpa, de absolutamente, no esperen eso, así es, no esperen eso, no va por ese camino, es más bien como el llamar el arrepentimiento hacia Dios, ellos con Dios. Yo no espero una disculpa de absolutamente nadie, porque yo no, aquí yo no soy el que mando, sino el que mando es Dios, usted tiene que, usted habló de que Dios reveló, usted habló de que Dios le dijo, entonces su problema es con Dios, no conmigo, yo, sí, la gloria es de Dios, siempre trato de que la gente no se pierda, de ayudar al caído, porque es que el que más me ayudó a mí fue Dios, yo ni siquiera quería ser cristiano, ¿entiendes lo que te digo? Entonces, esto es incontrolable, y ahorita va a venir, mira, fíjate de esto, porque casi nadie está hablando de eso, la inteligencia artificial crea una secta, y no va a ser un millón trescientos mil vistas. Sí, guau, esto puede ser como una prueba piloto de una apostasía gigante. Y la palabra nos habla de que habrá apostasía, oye, eso va a ser flor de piel, entonces yo tengo que estar cuidado de eso, incluso, que es algo también que noté, otro punto de inflexión, yo digo, pero, yo puedo ser salvo si ni siquiera sabes que la fecha se reveló. Exactamente. ¿Y por qué no se habla de eso? ¿Por qué la obra de Redentora de Cristo no se menciona? ¿Qué pasa aquí? Nadie menciona el Evangelio. Mira, Riner, eso fue algo que yo llamé a Cristian, yo lo invité muchas veces al canal, y jamás respondió, sí hubo muchas ofensas, pero bueno, eso no pasa nada, ¿no? Él jamás predica el Evangelio, este que mencionamos, 1 Corintios 15, 1 al 4, Cristo murió por tus pecados, ya pagó tu deuda, ya te selló, y el día que sea el arrebatamiento, si tú tienes el sello, te vas a ir, sea como sea. Entonces, aquí es como, la gente es, no, pero, y si yo me levanto contra una fecha, ya no me voy, porque él dijo, entonces, el Señor dijo, maldito el hombre que confía en otro hombre, porque están poniendo y depositando su fe en lo que les está diciendo un hombre, que finalmente, pues es un pecador como tú y como yo, que está cayendo a lo mejor en un error tremendamente, pues fuerte, en vez de ir a la palabra que Jesús ya te aseguró, dijo, consumado es, tu salvación está garantizada. Así es. Tengas o no tengas fecha, si tú tienes el sello, te vas. Mira, hay otra cosita también que, ya yo necesito confirmación, no necesito confirmación, porque ya la confirmación está. ¿Entiendes? Sí. Ya la confirmación está, o sea, y no. Es la esperanza bendita. No, que no solamente eso, hubo una persona que me contactó, quiero mantenerla, tanto su género como su nombre y todo en el anonimato, y lo que me envió fue de parte de Dios. Olvídate. Es que todo lo que, lo que Dios te va a mandar, tiene que estar en su palabra. Yo, no, pero para qué confirmarlo, sentar la palabra así, pero que yo la puedo estar malinterpretando. Como te he dicho, eso es demasiado importante. Yo le haría un llamado a, a todo aquel que se había envuelto en esto, que es el 19. El 19, mire hacia Cristo y no sea parte de él. La santidad no es conocer con la fecha, que es que viene tal día, pero está bien, viene, vamos a darlo por hecho, viene el 18 de septiembre, pero como tú lo esperes, te quedas. Si no lo estás esperando como agradándole a él. Por eso yo resté importancia, cuando ya yo dije, me apeo del tren, ya yo le había restado importancia a la fecha incluso, y no lo considero, yo hasta, mal me sentí después cuando, porque se me zafó. De verdad, se me zafó y no me gusta ofender a los demás. Yo dije, la fecha no me da ni para papel de baño. ¿Entiendes? Y eso, porque es que, es que está flor de piel. Cuando tú estás plenamente convencido de que el Espíritu Santo de Dios que te guía y tú, tú no, lo externo para ti está de más. ¿Entiendes? Confirmación. Hubo, hubo una persona que tengo mucho respeto, es muy, muy centrado en la cosa de Dios que me dijo Riner, pero también tú le estás pidiendo confirmación, pero tú le estás pidiendo confirmación de algo que ya está en la palabra y de que mira, que es tan importante para mí, que no quiero dar por hecho que lo que yo creo es lo correcto. No quiero malinterpretarlo y por eso lo estoy haciendo, pero no me he dicho nada, Dios no me ha dicho absolutamente nada. Y tres días antes de todo esto, yo contactarlo y todo eso, yo estaba de lo más tranquilo y yo lo he dicho otras veces, pero que estas cosas, las personas que no viven su vida de esa manera no lo van a entender. Yo estaba de lo más tranquilo a las seis de la mañana y yo escuché mi nombre, Riner. Y yo, pero ¿por qué me están llamando si ya lloré y estoy aquí tranquilo? Y estaba muerto del sueño. Y yo, bueno, eso que el ángel va a estar en el lugar que yo tengo dispuesto para orar. Y cuando fui, lo que se me dijo, mantente fiel, el canal va a crecer. Entiendo, o sea, como quien dice, ponte a trabajar, porque es que mi estado natural es ser un vago. Yo no tengo que hacer esfuerzo con eso. Pero me agrada hacer las cosas que yo le agrada. Y por eso me puse, le puse más empeño, ¿verdad? Porque sabía que Dios tenía un propósito en torno a eso. Y el canal empezó a despegar muchísimo. Y ahí fue que contacté a Cristian. Y cualquiera, y algo que quiero hacer, algo que quiero puntualizar, mire, si usted entiende que el canal creció no porque Dios lo dijo, sino porque yo entrevisté a Cristian, lo repito de nuevo, usted puede ir al botón de suscribirse y darle, porque esto no es por fama. Esto no es por fama ni por view, porque te repito, yo no cobro, yo no pido ofrendas, esto es porque usted quiere conocer de la palabra de Dios. Eso es todo. Yo no tengo que estar en contra de nadie. Ahora, si te puedo asegurar a la plenitud, eso, mira, yo prácticamente lo estoy viendo en una imagen de película en mi mente, el 19, las personas que se le van a venir encima, eso es tremendo, porque es que esto nunca se había visto, esta magnitud nunca se había visto, que si yo fuera un oportunista, y lo quiero decir, lo quiero enfatizar, si yo fuera un oportunista, yo estuviera haciendo más entrevistas y más sueños y más personas, porque eso está caliente, hay youtubers que me han dicho, pero porque tú no te subes, mira, este tema está todo, es que ese no es el objetivo, porque es que Dios me está viendo lo que yo estoy haciendo, si yo lo que estoy compartiendo un contenido nada más por los views, ¿tú crees que Dios se va a agradar de mí? No, entonces fíjate cuando tú me contactaste, ¿qué fue lo primero que yo te dije? No lo vamos a burlar de nadie, yo siento respeto por Cristian, eso fue lo primero que te dije, ¿te entiendes? Y para aclarar, entonces, es solamente eso, mira, agrademos a Dios, busquemos a Cristo, busquemos de Cristo, seguro. Porque eso es lo que salva a la gente, el evangelio de salvación. Mira, dime una hora y media de fecha, pero aunque sea cinco minutos, recuérdala a la gente que el evangelio, Cristo murió en la cruz por nosotros, recuérdala a la gente también que no necesariamente por no querer una fecha se pueden perder por no escuchar la palabra y por, y segunda vez de Salonicense, capítulo dos, Dios le envía un espíritu engañoso para que a fin, ay padre, Dios mío, que nunca pase eso con nosotros, a fin de que se pierdan por no haber creído a la verdad. El evangelio, y sabes, este propósito del que hablabas, Riner, yo siento que sí claramente Dios es paciente y su voluntad es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Correcto. Yo creo que Dios está permitiendo esto también en base porque al llegar el 19 y ver la gente fui engañado, ojalá muchos tengan como esa humildad de ir a arrodillarse y decir Señor, perdón, me aparté de ti y me fui detrás de un hombre, me fui, me llevé por el sensacionalismo, por las masas, porque todos soñaban, porque todos decían en vez de venir a ti, Dios es tan humilde, mira como cuando Jesús fue a los judíos, ellos esperaban que él viniera con bombo y platillo y el rey y aniquilando romanos y querían sensacionalismo y Jesús vino con completa humildad, por eso no le recibieron, él vino en humildad y así es el Señor, él viene en humildad, es hasta la segunda venida que va a venir en toda su gloria a reinar y ya va a ser tarde para muchos, entonces es eso, buscar verdaderamente a Dios, no volverse a dejar por fechas llevar, ni porque suman, ni porque yo soñé, porque un sueño, Riner, es real cuando se alinea su palabra, pero si un punto se sale de la palabra o es extra bíblico como también pues Cristian lo mencionó, ya no viene de Dios y hay que tener alerta. Sí, fíjate de algo, yo decía, bueno, a mí no se me ha confirmado pero a lo mejor alguien más sí y por eso pregunté, pero ¿alguien puede confirmar que fue de Cristo algún sueño, alguna revelación? Entonces lo que quisieron interpretar fue como que yo dije que el mismo Cristo tenía que venir y decímelo, ay, pero padre, ¿y qué es esto? ¿no te entiendes? Entonces no, era el hecho de que, ok, incluso ni siquiera lo puse en duda porque es que yo vi el grupo, todos los sueños, todas las cosas que compartían y es así, pero de tantas personas que han confirmado, que Dios se lo reveló, hay alguien que pueda asegurar que fue del mismo Cristo que vino esta revelación, entonces nadie, lo más cercano que alguien me dijo fue que había escuchado la voz de Cristo, pero que la palabra nos dice, el enemigo se viste como ángel de luz. Y es que eso no, mira, tal cual lo dice Pedro, la palabra profética más segura que tenemos es la Biblia, como alumbrero nuestros pies en lugar de tinieblas, punto. Entonces cuando, ¿qué dice el Señor? El corazón es engañoso y los sueños vienen de eso, de la propia persona. Es complicado hoy en día teniendo su palabra y avisados de que habrá apostasía, confiarse de sueños, ¿no? Y más cuando ya son masas, mira, tú te vas a un recinto de estos, pues que la gente se pone casi casi a temblar y a revolcarse en el suelo y muchos de ellos ni siquiera están sintiendo nada o la mayoría o todos y solamente seguir a la masa, ¿no? Como todos dicen que nos revuelquemos, pues yo también me revuelco para poder ser aceptado dentro de este lugar. Como todos dicen que sueñan el 17 y 18, pues yo también voy a decir. Entonces ya ahí entra una confabulación que no, pues no te da una garantía de veracidad, ¿no? En ese punto en específico, por eso es que yo le digo, pero esperemos al 19, porque ahora tú solamente me ves como alguien contrario a la fecha y alguien que hay que tachar, hay que aniquilar. Y eso es sectarismo también, Rine. Eso es sectarismo. Eso vamos al 19, porque hay tela para cortar por mucho y no por denigrar a nadie, sino no, para nada. Si yo te digo, tú estás en un comportamiento sectario y te voy a mostrar las pruebas porque las tengo. Yo tengo una carpetica muy bonita. Bueno, no voy a decir el nombre de la carpeta. No te preocupes. Tengo una carpeta muy bonita donde está todo ahí porque yo no puedo acusar a nadie, yo no puedo levantar falsos testimonios, ¿entiendes? Deja el comportamiento de secta, yo tengo, no es que yo lo quiera, que yo tengo prueba de eso. Ahora, ¿por qué gano yo con algo que no ha sucedido y yo diciendo por eso te llamo, vamos a buscarle Cristo, vamos a esperar en santidad, y hay personas que me dicen, no, que se nos reveló a nosotros los niños y yo tengo un listado grandísimo de la, no, es que no puede ser niño y si es un niño, tiene que ser un niño pero muy mal criado, ¿entiendes? Todos somos pecadores, dice la Biblia. No puede tener un corazón como un niño si me está ofendiendo así, pero que yo la voy a mostrar todas las conversaciones, yo tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Mira, es totalmente imposible que sea Filadelfia. Totalmente, porque incluso la escritura pues no va a la par de la historia. Otra cosa, Rinerell dice, Filadelfia se va porque creyeron a una fecha y el resto se queda. Cuando la carta que escribe Juan dice gracia y paz a las siete iglesias. Las siete iglesias son de Cristo, son su cuerpo y se van enteras las siete iglesias. Sí, fíjate. Porque el Señor no va a llegar nunca al cielo. Fíjate de algo, discúlpame que te interrumpa porque no quiero que esa parte se me pase. Filadelfia, sí, es la amada de Cristo, ¿verdad? Yo le voy a mostrar a lo demás que yo te amé, ¿entiendes? Te voy a ponerlo alto por así decirlo. Pero eso no quiere decir que es de las demás iglesias no hayan que te salvas. Todas son iglesias, por tanto, son salvas. Aquí el tema, Riner, es de que son a galardones. Por ejemplo, yo no voy a recibir los mismos galardones que va a recibir el apóstol Pablo. Él va a estar pero lleno de coronas. Yo si me gano un arete ahí en el tribunal, yo creo que va a ser mucho. Entonces, la Biblia es muy clara decir que en la Nueva Jerusalén va a haber gente que esté sentada con Cristo y va a haber otros que a lo mejor nos toque limpiar baños. Eso es realmente la exhortación de las cartas que unos van a tener más galardones de otros pero la iglesia, las siete iglesias son el cuerpo de Cristo y se van completas. Nadie de las iglesias se queda. Conforme a la prueba bíblica habrá iglesias que tendrán menos personas salvas, pongámoslo así, pero claro, las siete iglesias van a participar de esto sin ninguna duda porque son iglesias de Cristo, no son iglesias del enemigo. Y los que se quedan es porque nunca fueron iglesia, son mártires de la gran tribulación, ellos no tuvieron el sello. Correcto. Bueno, creo que ya debo dejarte, tengo llegado en la clase. De hecho, pues más o menos se tenía contemplado una hora y pues muchas gracias, Riner, en verdad, por tu tiempo, por la conversación y el canal está abierto, siempre eres bienvenido, muchas gracias. Gracias, lo mismo digo de mi canal y te invito a que construyamos a partir de 19, para la gloria de Dios. Amén, y llamar a que nadie ataque, ¿no? Sino llamar al evangelio, predicarlo y abrazar a todas estas personas que pues van a ser decepcionadas. Bueno, que Dios te bendiga y gracias por la invitación. Bendiciones, Riner, muchas gracias a ti. Siempre. Hasta luego y bendiciones a todos. Gracias.